Ok Y me quedé sin amor y me quedé Y me quedé sin amor y me quedé El jueves por la mañana estaba almorzando Y otra damita me dijo you pay my loan to pay Y me volví a equivocar caramba sin darme cuenta Y en vez de decirle no le dije ok Y me quedé sin amor y me quedé Y me quedé sin amor y me quedé Ya renuncie a hablar inglés Y si algo me preguntan así le contestaré I'm sorry no hablo inglés Así en español si no es I'm sorry no hablo inglés Tiene un mérito difícil I'm sorry no hablo inglés Oye me tomas un dora bien I'm sorry no hablo inglés Esto si que está de bala I'm sorry no hablo inglés Luis Santi come tabaco I'm sorry no hablo inglés Ahora si que se arrebato I'm sorry no hablo inglés 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 Pa' mi pan de en Puerto Rico I'm sorry no hablo inglés Le dedico yo mi musa I'm sorry no hablo inglés Oye que bueno esta buena es I'm sorry no hablo inglés Aprende 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 Aprende